Aquí estamos de nuevo, con otro destino, en Mi País TV. Nuestro objetivo es mostrar todo lo hermoso que nos brinda el país, promoviendo las bellezas y los atributos de esos destinos turísticos que deben de visitar y conocer. Así que ahora los llevaré a un municipio del Departamento de la Libertad, que posee diferentes atracciones, identidades culturales y emprendimiento local. Les hablo del municipio de Tepecoyo, ubicado en el corazón de la Cordillera del Bálsamo, que está listo para recibirnos. Pueblo de gente amable, alegre, trabajadora y con bonitas tradiciones y costumbres, como cada 22 de julio en el Encuentro de los Cumpas, o la celebración de su patrono, San Esteban, protomártir. Admiremos todo lo bello y especial que nos ofrece Tepecoyo, y que en este reportaje les mostraré. Como dar una caminata o pasar un momento de tranquilidad en su parque central, y a la vez, degustar de un riquísimo café en el emprendimiento de estos jóvenes. Puedes realizar actividades extremas, y una de ellas es subir hasta la Peña de Nanahuatsi, y contemplar su hermoso paisaje. Otra opción es un nuevo lugar llamado Ecoaventuras Tepecoyo. Como su nombre lo dice, es toda una aventura visitarlos, ya que reúne mucha acción y diversión. Estamos en Ecoaventuras Tepecoyo, estamos casi llegando a la cumbre, ¿verdad? Y acá lo que podemos encontrar es senderismo, es, bueno, naturaleza, más que todo hay bastante, hay mucha naturaleza, senderismo, montas a caballo, el clima es bastante rico. Aunque sea verano, sea invierno, aquí siempre es heladito por las tardes, para tomarse un café, un pan con café, es muy rico también. Cruzamos un puente de madera que nos llevó hasta este mirador en un árbol, para continuar apreciando de las mejores vistas panorámicas. Ahora conozcamos un espacio lleno de mucha historia. La Casa Antigua Quinta San Benito. Desde su entrada quedarás fascinado de tan especial lugar. Construida en forma de cruz que resguarda y conserva estilos propios en cada espacio. Amplios jardines donde puedes realizar tus eventos o reuniones sociales en tan perfecto y acogedor lugar. Luego visitamos Facunes. Aquí encontramos a un emprendedor tepecoyense con las mejores creaciones de accesorios hechas a mano. Pulseras, aritos, anillos o collares. Hasta productos derivados del bálsamo de la zona. Bienvenidos a Facunes. Ya tenemos por ahí unos 12, 13 años de estar creando productos. Manejamos diferentes técnicas como es macramé, pirograbado, un poco de artes plásticas, teñidos con añil y pues también trabajamos la semilla local. Facunes es porque hay una semilla muy famosa que se llama pacún que en las comunidades se jugaba como canicas. Entonces por ahí viene nuestro nombre de Facunes. Hacerle la invitación a los turistas, a la gente nacional que visite Tepecoy. Está en el departamento de La Libertad donde van a poder encontrar artesanía hecha por artesanos 100% locales como las marcas como están acá en Pacunes, pero hay otras marcas como semillas de la cordillera, so de macramé que también son artesanos locales que puede visitarlos. Tepecoy ahora cuenta con un nuevo y renovado centro deportivo Mario González. Para disfrutar en familia y sobre todo como esparcimiento de la juventud. Este proyecto es de mucha atracción al turista por sus modernas instalaciones, su cancha de grama sintética, zonas de juegos, senderismo y un hermoso mirador. Así es, todo esto lo encuentras en un mismo lugar. Y si deseas degustar de exquisitos platillos o bebidas, en esta área se especializan en brindarte el mejor servicio en gastronomía. Debes venir a Tepecoy y probar estos tacos de papa que están riquísimos. Pues la receta de los tacos de papa fue idea de una tía. Ella me dio la receta y la verdad fue algo peculiar. Les hacemos la atenta invitación a todos Tepecoy y sus alrededores a que nos visiten. Estamos ubicados en el centro deportivo José Mario González. Es un nuevo atractivo turístico que tenemos. Somos cuatro chalets, cuatro negocios diferentes. Cada uno tiene sus diferentes platillos. Tratamos de hacer diferentes cosas para agradar al cliente. Tenemos variedad de comidas, una zona familiar, el cual le ofrecemos tacos, hamburguesas, hot dogs, papas, frozen, licuados, carne, costilla, pupusitas y fruta. Les dejamos muchas razones por las cuales deben de conocer el bello municipio de Tepecoy y ser uno de tus viajes turísticos favoritos. Ya regresamos con más de Mi País TV.